en este vídeo voy a proceder a arrancar un vehículo pequeño con una pila de taladro en este caso tengo una pila de 20 volts 5 amperios primero lo que voy a hacer es medirle el voltaje y si pongo las terminales en el punto B positivo y B negativo vamos a obtener un voltaje de 18 puntos a ver si lo puedo mostrar 18.5 si no me lo recuerdo ahí está 18.87 volts vean B más y B menos ahí está lo vamos a proceder a conectar en la batería del carro porque no bueno dense cuenta que ahí estoy tratando de arrancar el vehículo pero nada vean y muerto completamente ahí está el indicador de batería que nada no funciona vean bueno entonces ahora voy a proceder a la parte del cofre vean como ya lo hayan conectado aquí puse unas terminales para que haga bien contacto cable del calibre 12 negro con negro rojo con rojo positivo con positivo con positivo con B más y negativo con B menos vamos a ver si funciona funcionó midiendo la pila después de haber dado el arranque voy a ver si la redujo en el voltaje y ahí está y sigue en 18.32 que sí que procedió muy bien esto espero que les pueda servir de ayuda esto muchas gracias por ver este vídeo y que tengan un buen día muchas gracias suscríbanse a mi canal fernito y muchas gracias